Esta semana hay muchas propuestas para salir en la ciudad. Estos son nuestros recomendados. Mirá. Todos conocemos a Mowgli de leerlo en los libros y de ver las películas. Esta vez, una nueva versión del Libro de la Selva realizada con tecnología del siglo XXI para revivir la historia de un niño criado por una familia de lobos. Forzado a abandonar el único hogar que conoció en su vida, Mowgli se embarca en un fascinante viaje de autodescubrimiento. Con la dirección de Javier Dolte y protagonizado por Laura Oliva y Omar Caliquio, ni con perros ni con chicos, vuelve al Teatro Cervantes. Esta historia cuenta la vida del célebre actor y director de cine y teatro Charles Lawton y su mujer. La obra recorre la vida privada y pública de ambos. Mucho talento sobre el escenario. Este viernes 8 de abril llega al Teatro Girgú el concierto de Clicks Modernos. El disco de Charlie García es considerado el tercer mejor disco de habla hispana y por primera vez podrá escucharse en formato sinfónico con interpretaciones de músicos provenientes de las mejores orquestas del país. A 30 años de su creación, la compañía Sinfónica Rock inaugura el ciclo de 4 fechas de Clicks Modernos, Clicks Sinfónicos. Salí, paseá, disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Estos fueron los recomendados de En Casa, No Me Quedo, en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!